Dueño de una larga trayectoria fílmica y teatral, Reina, surgió en el teatro en la década del 40. Se lució como un actor secundario cómico de numerosas películas argentina con papeles que, generalmente fueron de gerentes, inspectores y mozos, junto a intérpretes como Natán Pinzón, Eduardo Rudi, Mario Sofisi, Tato Bores, Ricardo Trigo, Guillermo Batalla, Margarita Corona, Silvia Legrán, Héctor Alterio, Daniel Hendler, Dolores Fonzi, entre muchos otros.